Ha sido el Señor fiel, nos ha suplido por todo este tiempo y yo le doy la gloria a Él. Pero mire, hoy tuvimos el testimonio, mi hermana Indy Reyes nos llamaba con Rosa, ¿verdad? ¿Era Rosa? Que se convirtió al Señor el día de hoy, ¿verdad que sí? Así que ahí está uno de los testimonios del día de hoy. Y luego me llamaba por ahí el Pastor Chinchilla, que desde Costa Rica me llamaron a su programa y se ganó una alma para Cristo. ¿Qué le parece? Así que bueno, eso es lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Pero uno no se imagina el montón de cosas lindas que el Señor está haciendo, que nosotros no nos damos cuenta, pero Él sí lo está haciendo. Así que bueno, ya sabe, esto va a ser tremendo lo que va a estar pasando el segundo aniversario de la radio. Y por supuesto, el domingo tendremos el culto principal, acá en la congregación, nos vamos a gozar, vamos a tener una palabra poderosa. Los domingos está llegando muchísima gente, así que llegue temprano. Y acuérdese, vamos a ver, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la visión para que me ayude? ¿Cuál es el dedo chiquitito? ¿Cuál es? ¿Eorganizar? ¿El otro? ¿A firmar? ¿A firmar? ¿El otro? ¿Discular? ¿Discular y? ¿Enviar? ¿Enviar? ¿Cuántos están, cómo se llama, evangelizando? Amén. Amén. Ahí están, ¿verdad que sí? Alguien por ahí me dijo, le traigo una vea llena de gente el domingo, de gente nueva. ¡Wow! ¡Doría a Dios! ¿Verdad que sí? Pues sí, yo sé que sí, se están reforzando para hacer la obra de Dios. Y gracias, mis hermanos, por eso. Porque se esfuerzan y Dios premie esa fe de cada uno de ustedes. Entonces, estamos trabajando en esta visión fuerte de lo que es la visión. Y vamos a estar traiendo una poderosa palabra. Así que no se pierda el domingo, amén. A las cuatro y media. Yo quiero que todos los hermanos que son líderes estén aquí a las cuatro y media. Por favor, amén. Todo el mundo a las cuatro y media acá orando en intercesión. Porque a las cinco comenzamos el servicio. Amén. Y va a ser poderoso lo que va a pasar este domingo. Y también el día de mañana, el Rey. Mañana no hay culto de jóvenes porque van a estar. Sí, mañana sí hay. El ensayo. El ensayo. Se quedó entre dos horas. Así que si alguien se convirtió un domingo a las cuatro o cinco de la tarde acá. Tenemos el lunes, el martes. Tenemos el miércoles para llamar, para buscar, para darle palabra de bendición. Y yo le agradezco a todos ustedes. Si usted trae a alguien. ¿Alguien trajo hoy invitado? De los que están aquí nuevos. ¿Quién los trajo? Usted trajo a mi hermano. Ángel, oye, qué bendición. ¿Y quién trajo a mi hermano? Allá mi hermano la trajo a ella. ¿Y a mi hermana Ramírez, dijiste? Rivera. Rivera. La costumbre, ya la costumbre. Rivera. ¿Y a ti te invitó a alguien o viste por la... Sí. A yo le invité. A Gloria. Gracias, mi hermano. Por la tarde, ¿verdad? A ver qué bonzo tiene bendición, ¿verdad? Pues sigue el ejemplo de su pastor. ¿Qué le parece? Ale, aleluya. Invite a alguien, encárguese. Cuando usted trae a alguien a la congregación, anímelo. Amén. Y cuando se entregan al Señor las almas, dígale, mi amigo, yo que te llevo a la iglesia, te voy a estar ayudando, te voy a estar animando. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Acuérdense que las ovejas palen. Ovejas. Amén. Así que vamos adelante en este caminar con Cristo Jesús. Vamos a ir a una de las partes más lindas de la... De la de la de la de la Escritura. Abro mi mente. Póngase, póngase su mano en sus ojos. Así diga, Señor, abro mis ojos espirituales para ver lo que tú quieres que vea en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que recibamos con un aplauso a mi hermano Salvador Adán. Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga con nosotros. Gracias, bendición, hermanos. Con eso asiento ya, por favor. Ahora le toca a ustedes sentados y a mí parados. Es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Ahora es el tiempo de yo estar parado. Aleluya. Bien. Bendiciones. Dios les siga bendiciendo. Amén. Lo felicito por el frío que tienen ustedes de aquí en este país. Pero yo estoy casi volando. No lo aguanto, no. Ya tenía deseo de que el patrón me mandara a buscar allí porque estaba... Y más cuando uno es un poquito con esta pista, siervo. Lo que pica más. Dios les siga bendiciendo. ¿Y cuántos se acuerdan del video que están aquí? Amén. Amén, Dios. Amén. El domingo 18 de marzo de este mismo año, Dios me trajo a su iglesia. Amén. Aquí tengo la fe. Amén. Y dimos la conferencia titulada, soy un diezmeno. Amén. 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 terminar la conferencia que no terminé con ustedes el domingo 18 de marzo y en esta noche yo quiero hablar acerca de un hombre llamado Jacob para que usted vea como Dios lo bendió como Dios lo prosperó a donde Dios lo llevó para bendecirlo y a quien Dios tocó o mejor dicho a quien Dios utilizó para bendecir un hombre llamado Jacob y la visita que está aquí esta noche que mencioné no está consciencia que usted está aquí Dios sabe cuál es el plan con ustedes que están aquí en esta noche amén hermano especialmente gracias a Dios que todos que estamos aquí creo que no estoy perdido en esto somos latinos y los que no son latinos son los bebés que ya han nacido aquí para que usted vea que cuando Dios va a bendecir a una persona no mira ni danza ¿cuánto creen eso? porque la historia de Jacob ¿quién era Jacob? un mariante un tramposo un mailloso un mentiroso en otra palabra nuestro dominicano un ladronazo y después que se encontró con Dios todo cambió todos pero todos todos cambió todo que vino a ser el hombre más rico del oriente después que se encontró con Dios y le pido a Dios que el que todavía no se ha encontrado con el Señor bien en esta noche se encuentre para que usted vea que de aquí adelante todo cambie así mismo como estamos presentados vamos a leer la palabra de Dios y yo espero que usted me mantenga todo el tiempo en su vida abierta porque vamos a hablar de este hombre llamado Jacob busquemos el libro de Génesis yo lo quiero tanto a ustedes que ya le estoy poniendo un libro fácil Génesis el primer libro de la Biblia así que la visita que está aquí por favor los hermanos que tengan Biblia extra ¿prende? o acérquese a los hermanos para que lea la Biblia con ellos o prételo uno y le voy a hacer una cosita secreta aquí el que puede comprar un buen celular puede comprar una Biblia ¿te gustó eso? por ejemplo si usted va a hacer un regalito a su hijo para Navidad hágase pero regále una Biblia ¿ya lo tenemos? bien bien la lectura de esta noche esto es para los jóvenes para los vagos para las vagas para el que tiene empleo para el que no tiene para el que tiene negocio esta es una lectura que va a acabar con todo el mundo esta noche y aún hasta para los solteros y la soltera acerca de la vida de este hombre llamado oiga Dios lo encuentra huyendo en un desierto solo Dios se le apareció lo llamó y cuando lo llamó le prometió tres cosas tres que esas tres cosas son tres bendiciones y usted ya no me lo haría ahora mismo usted vea tres bendiciones ahora cuando Jacó se dio cuenta que fue Dios que lo estaba llamando y en la condición que él andaba oyendo y oyó que le prometió tres cosas que son tres bendiciones ¿qué hizo Jacó? que también le prometió tres cosas es decir tú me prometes tres y yo te prometo tres ¿dónde está esa conversación? ¿dónde está esa cosa? busquemos a Génesis capítulo 28 por favor ya lo tenemos vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en cuatro versículos cuatro y las tres cosas que Jehová le prometió a Jacó están primeramente en el verso 15 Génesis capítulo 28 verso 15 busquen el verso 15 en el verso 15 ahí están las tres cosas que para mí yo no sé para usted para mí son tres bendiciones ¿cuál es esa tres cosas? primero Dios le dice he aquí yo estoy contigo y yo creo que es la bendición cuando ya Dios está con uno no te obligas de llamar amén cuando ya Dios está con uno es una bendición segundo y te guardaré por donde quiera que fuere eso se hicieron los aguardados en cualquier día que hemos hecho aleluya aleluya y especialmente cuando nos montamos esos benditos aviones ¿qué decimos? padre que tú si eres piloto y cuando llegamos ¿qué decimos? ¿cómo que dice? ¡estoy vivo! protección y tercero y tercero volveré a traerte a esta tierra porque estamos en la tierra dejando vuelve a caminar solita eres de un monte huyendo y Dios le dijo te traeré otra vez a la casa de tu papá ahora cuando Jacob se dio cuenta que era Dios que estaba hablando con él ¿qué hace Jacob? que entonces hace un voto con el padre ¿dónde está la conversación ahora de Jacob con Dios? verso 20 21 y 22 del mismo capítulo leemos dice así eso Jacob voto verso 20 voto ¿qué es un voto? es una promesa diciendo si fue de Dios conmigo que usted ve como Dios le prometió que va conmigo ahora le está diciendo si es verdad que tú vas conmigo oiga eso hermano y me guardaré en este viaje en que voy él estaba viajando a tienda y me viene el pan para comer al viaje que estaba realizando parece como que la comida no era suficiente mire mire la cosa y él sigue diciendo y vestido para vestir ahora le dice y si volviera en paz a casa de mi padre ¿por qué él le dice que lo traje en paz otra vez? porque hay dos botales de la casa por ladronar su cuerpo ladronque te ven esto aquí te ven a los que Dios hermano te ven a los que Dios mire porque él sabe que si volviera el sabio va a arrancar la cabeza y nos va a matar a tienda antes que estamos en el verso ¿qué? 21 dice y si volviera en paz a casa de mi padre primero Jehová será mi Dios aleluya amén segundo y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y tercero y de todos los que me dieres el diezmo apartaré amén vamos a leer todo ahora el verso 22 en vos amén mire coja fuerza en su pulmón y usted que alguna vez se habla duro de su casa hable duro aquí a su nombre una dos y tres y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todos los que me dieres el diezmo apartaré para ti van a inclinen su cabeza vamos padre tú sabes por qué razón este pueblo se ha dado cita contigo en esta noche aquí hemos escuchado tu voz a través del cántico y de alguna palabra de tu siervo el pastor y otra persona que se ha dado a través de la